¿Qué son las metodologías Lean? Bueno, las metodologías Lean realmente comenzaron en Japón, en la fábrica de Toyota, porque querían optimizar los procesos de producción, reducir los desperdicios de tiempo, de dinero, de materia prima, en los procesos. Entonces, lo que hicieron los japoneses fueron sentarse a pensar cómo optimizar los procesos productivos para eliminar la mayor cantidad de desperdicios. Y para esto, pues, estaban dispuestos a hacer cualquier cantidad de pruebas, de medir, de adaptar, hasta que llegaran a los puntos más óptimos de producción. Esta metodología Lean llegó a ser tan famosa, pues, que ya ha permeado diferentes procesos y estrategias de gestión en todas las áreas de las estrategias organizacionales, en todas las áreas de una empresa. Por ejemplo, hay empresas que lo aplican a nivel digital, a nivel de marketing, de estrategia. Entonces, hay Lean Marketing, Lean Analytics, Lean Strategy. Entonces, básicamente, lo que busca la palabra Lean, comunicar, es algo práctico y optimizando el uso de los recursos para reducir desperdicios. Eso es Lean. Ahora, a nivel de negocio, aparte del tema de producción, se volvió muy famoso porque Eric Rice desarrolló su metodología de creación de empresas, de startups y llamó a su libro Lean Startup. Entonces, dentro de este framework de emprendimiento, Eric Rice utiliza el Business Model Canvas, que era una metodología, pues, ya bien conocida, el tablero y el canvas de modelo de negocios para evaluar diferentes variables del mercado y hacer muchas pruebas con el objetivo de entender por qué un cliente está dispuesto a pagar por lo que yo tengo, cuáles son los tipos de clientes que más les interesa mi oferta de valor, para probar diferentes ofertas de valor, diseñarlas y evitar que, digamos, uno como emprendedor pierda un montón de recursos y de dinero tratando de llevar un producto al mercado que realmente no quieren. Entonces, básicamente lo que tratan es de diseñar los experimentos, otra vez con el método científico, diseñemos experimentos y pruebas de lanzar productos al mercado con la menor cantidad de recursos posibles, lancemos estos experimentos, midamos y de acuerdo a los resultados que vamos obteniendo vamos llegando al siguiente nivel, al siguiente nivel, al siguiente nivel hasta que, digamos, valiemos nuestras hipótesis y nuestras ideas de negocio. Luego, pues, tenemos el Lean Marketing o el Marketing Lean, que yo le llamaría un derivado de eso. Entonces, luego de que se inventaron todas estas metodologías, de gestión de startups y se popularizaron y mucha gente las empezó a usar, pues, empezaron a aplicar lo mismo al Marketing. Entonces, ya no es con una idea de negocio, sino con las campañas, con las campañas de Marketing, con las estrategias digitales y seguramente pronto van a llegar también a las estrategias offline. En general, yo diría que el Marketing es uno solo, simplemente que tiene unos canales que son el digital y el físico, pero finalmente sigue siendo Marketing. Ahora, la ejecución en ambos entornos, pues, sí es bastante diferente. Entonces, en el Lean Marketing, lo que yo busco, hablando, pues, en específico de Marketing Digital, es que cuando yo lanzo una estrategia o una campaña, en vez de ir y meterle todo el presupuesto y decir, con esta estrategia, con esta idea, con este nicho, voy a tener miles de registros y conversiones y me voy a volver millonario, yeah. Es decir, no, bueno, tenemos una idea, esta, la desarrollamos con la mejor información que pudimos obtener del mercado. Entonces, vamos a validar, vamos a testear esta hipótesis, entonces, vamos a probar intereses de los usuarios, canales, por ejemplo, a que si la voy a lanzar en Facebook, en YouTube, o a hacer una estrategia con influenciadores, o con la red de display de Google, o voy a montar anuncios solamente a través de esta plataforma de distribución de anuncios en dispositivos móviles. Entonces, digamos que yo empiezo a entender y a mapear todas las variables que tengo, tomo decisiones informadas y desarrollo hipótesis y empiezo, como en el método científico va a ser prueba A, prueba B, prueba C, vamos a probar un componente con otro, o sea, que pruebo diferentes variables y diseño todo un sistema con unas matrices de prueba y error hasta que encuentro realmente la estrategia que sirve, el tipo de contenido que más shares genera, que más conversiones me trae, pruebo banners, métodos de conversión, inclusive pruebo con prestas de valor. Entonces, yo puedo decir, yo tengo un producto que tiene una característica A o E, no sé cuál de las dos le interesa más a mi cliente, entonces va a probar eso, o métodos de pago. Entonces, puede que yo tenga el modelo freemium en el cual doy una parte gratis y luego otra paga, y otro en que yo doy en demo y pague me siempre, entonces va a probar cuál logra que tenga mejor rentabilidad o más engagement en mi plataforma con el cual logro obtener más ingresos. Entonces, yo empiezo a probar todo eso, pruebo funcionalidades de mi producto. Entonces, básicamente en el Lean Marketing lo que dicen es, vamos a desarrollar un modelo de gestión, de pruebas, de lanzar estrategias de marketing que trate al máximo de reducir los desperdicios de presupuesto, de estrategia de tiempo y que nos permita aprender lo más rápido posible del mercado, que nos equivoquemos lo más rápido posible para que encontremos lo que sí funciona. Entonces, eso es el Lean Marketing, es desarrollar estrategias pequeñas e ir creciendo a medida que va funcionando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!